Ya preparando nuestra cocina, amigos y amigas, estamos aquí en el Rincón Chileno, pero en el Club de la Chilena. Todo, todo, todo es preparado para ustedes. Siempre, siempre, con toda esa actitud positiva. Gracias, a pesar de todo, pero gracias a mucho más, ¿cierto? Vamos con la receta del día de hoy, que está rico, muy sencillo. Vamos a hacer un pancito italiano. Usted ya los ha probado, los compra incluso. Este pan, que es de una masa más fuerte, ¿verdad? Muy atorzonador, creo que es la palabra que usan en El Salvador, para este pan de chabata, una chabata, 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 como tú quieras llamarle. Lo importante es que hoy día cocinaremos con este pan súper rico. Y preparando nuestras cacerolas ya para colocar el fueguito antes de la receta, antes de decirles, porque las cacerolas, para que nos resulten, tienen que estar calentitas. Vamos, ¿qué te parece con los ingredientes de la receta del día de hoy? Pan italiano con huevos y tomatitos. Salitos aquí en la cacerola. Dos chabatas, dos cucharadas de carbonela, aceite de oliva. Unos tomatitos cherries de los chiquitos. Dos cucharadas de pan rallado, dos cucharadas de queso rallado. Además de eso, cuatro huevos duros fríos, dos dientes de ajo, un zucchini, un limón, una cucharadita de cilantro picado, hojas de albahaca, pimienta y sal. Vamos a ocupar dos tipos de queso, rallado y pan rallado. Yo siempre me equivoco, aquí tengo el pan ralladito. No son dos quesos rallados, uno solo. Bien, para hacer nuestra receta del día de hoy, vamos y tenemos aquí unos tomatitos cherry. Estos tomatitos que son los tomatitos en miniatura, no es que estos tomatitos hayan dejado de crecer, son la especie de cesta, el tipo de tomatito. Y los más grandecitos los vamos a ir cortando en el centro. Son como medios aciditos, le dan una textura súper rica a la comida, así que yo le desafío a que cocine con estos riquísimos tomates cherries. Se llaman así porque vienen del cherry, ¿verdad? Debe decir que las cherries son pequeñas, entonces le han puesto estos tomatitos cherries. Vamos a cortarlos en la mitad. Todos estos tomatitos mientras nuestra cacerola está ya funcionando. Hoy día es un día especial, como todos los días, comenzando la semana. Ricos y hermosos tomatitos cherries. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarlos a asar. No en una cacerola muy caliente, no vamos a colocar nada, nada de... Miren, fíjese. Miren, miren qué hermosura. ¿Le gustan a usted? A mí me encantan. Aparte que se ven como bien coloridos, bien bonitos. Y lo vamos a asar un poquito, ¿ah? No vamos a hacer... No vamos a colocar todavía el aceite de oliva tan riquísimo, carbonell, sino que primero lo vamos a asar. Asaditos así de esta manera. Mientras se van asando, y con cuidadito voy a dorar unas rodajitas de zucchini. Miren, que no sean muy delgadas ni muy gruesas. Eso es suficiente. Aquí con estos zucchini es maravilloso. Esto es maravilloso. Vamos a colocar nuestro carbonell, nuestro aceite de oliva, que es una inversión, no es un gas. Carbonell, este aceite de oliva tú lo puedes encontrar en todos los supermercados y además te encuentras mucha salud. No mezcle al aceite de oliva con otras grasas, pues estos últimos toleran peor las temperaturas altas, descomponiéndose más rápidamente. Así que cuando ocupe aceite de oliva carbonell, hágalo solito. Selección especial. Aceite de oliva virgen. Sabor a frutado intenso. ¡Qué rico! Voy a colocar entonces los zucchini a dorar. Esto me van a hacer para que mis chabatas queden deliciosas. Y van a quedar deliciosas, señor. Divinas. Vamos dorando. Aquí están asándose, miren. Fíjense qué es la diferencia. Aquí están asados y aquí están salteados. Aquí un vegetal que está siendo salteado y aquí están asaditos. Los vamos a asar bastante, que nos quede bien rico esta idea. Todos los vamos a ir separando, que cada vez más rico es. Voy a colocar un poquito de verde a mis riquísimos zucchini o zucchini, como le llaman, ¿no? Y vamos salteando. Ahora, ya asaditos, miren, voy a colocar el aceite de carbón. ¿Qué le parece? Y hoy agrego un toque especial de pimienta, de pimientita, para ayudarle esa tonalidad también a los tomatitos chéreos, que nos van a quedar deliciosos, porque esto sí que nos va a quedar rico. Perfecto. Agregamos sal. Y todas nuestras recetas están en el Club de la Chilena, en el Facebook, que las encuentra todas. Con los invitados, además de eso, no solo con los invitados, sino con los conceptos, las recetas van completas, sus ingredientes y la forma de hacerlo. Hay que ser bien importante que a veces tenemos recetas, pero solo tenemos ingredientes, ¿verdad? Aquí van los ingredientes y también van los procesos. Vamos a ir a un pequeño corte, ya vamos a regresar. Estamos haciendo estos panes italianos exquisitos, para aquellas personas, chicos o chicas que quieran comer así, riquísimo. Pero se me olvidó un ingrediente súper importante, que no me puedo olvidar, por Dios, por detener la cabeza, Normita, que son los ajitos. Hay que ponerle un poquito de ajito a nuestros tomatitos chéreos. Y vamos a laminar con cuidadito unos ajitos. Vamos luego a cortar y vamos a aportarle a los ajos, a los tomatitos. Estos son detalles en la cocina que la hacen más rico. Un poquito de verde, verde que te quiero verde. Salteamos, miren los suquines. Necesito que se doren, que queden bien doraditos uno a uno, para aportarlos a las chabatas. Que vamos a servirnos en este comienzo de semana, y a lunes 6 de mayo, ya. Acercándonos a ese día tan importante del año, que celebramos en El Salvador, y en el mundo entero se celebra, por supuesto, el Día de la Madre. Volvemos a ir buscando un plato donde preparar, o presentar la chabata. Entonces voy a mover por aquí. Este es un plato que yo llamo plato llano. Vamos a mover todo esto por aquí. Así es. Ok. Ahora vamos a hacer el siguiente procedimiento. Tenemos todo. Voy a colocar un poquito de pan rallado sobre los tomatitos. Vamos a volver a colocar fuego. Vamos a ver dónde quedó esto por aquí. Vamos a tratar de mezclar, ¿verdad? Este, hacer como esta harinita, ¿verdad? Con este recaudo que queda. Que quedan deliciosos. Realmente quedan ricos estos tomatitos. Miren cómo están. Eso es. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Viste? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué podrá salvarnos? Ya. Revisemos cómo están esos suquenis. Y vamos a preparar una de esas chabatas que yo sé que le va a encantar. Vamos a quitarle el fuego. Los suquenis necesito tiempo, ¿verdad? Para que ellos se vayan dorando. No queden todos blancos. Eso. Perfecto. Ya quitamos el fuego acá. Perfecto. Entonces vamos a preparar una. Como les decía, es un pan bien enharinado. Y además de eso, es un pan bien fuerte. Fuertísimo. Pero a mí me encanta. Tenemos la chabata lista. Partida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a buscar un pincelito. Un pincelito. Un pincelito. Un pincelito por aquí. Que tengo uno por aquí. Por aquí tengo uno. Un pincelito. Y voy a hacer lo siguiente. Quiero con mi aceite de carbonell que se pase, ¿verdad? Que se pase bien al aceite de oliva en las dos partes. Loico. Bien que se humedezca, digamos, la chabata con el aceite. Aquí estamos cocinando. Y esta es una cocina real, señora. Pero por supuesto que sí. Una cocina completamente real. Ya. Después de este procedimiento, cuando ya tengo... Me voy a limpiar un poquito las manos. Cuando tengo la chabata lista, voy a comenzar a colocar estos riquísimos chiquinis. Esto es para quien... Realmente esta chabata es como para quien le gusta comer así, como muy sano. Pero además de eso, de sano, comer diferente. Y además de diferente. Ponemos los chiquinis. ¿Qué otro vegetal te gustaría colocar en tu pan italiano? El que usted quiera. Por ejemplo, puede ser hasta yote. ¿Qué más? Por ejemplo, pueden ser alcachofas. Pueden ser tantos y tantos vegetales que se verían súper bien. Quiero hacer un paréntesis, un paréntesis pequeño para invitarles a disfrutar con nosotros el 10 de mayo. Vamos a tener a un cantautor, a un intérprete de la música, el canto nuevo de la nueva latrova. Esa música linda de aquellos años va a ser a partir de las 7. Él se llama Romeo Reyes. Canta, pero es espectacular. Yo voy a estar feliz porque es la música que a mí me gusta también de aquellos años. Así es que los invitamos. Llame al 2264-4310 porque son muy pocos los cupos. El rincón chileno es un lugar muy, muy pequeñito. Así es que vengase con nosotros. Bien. Después de hacer esta parte voy entonces a hacer lo siguiente. Tengo los tomatitos. Mis tomatitos cherries. Y luego, mire qué rico. Ha quedado sensacional. Vamos a colocar. Como ha quedado. Entonces por acá tengo queso que voy a rallar. Vamos a rallar suficiente. Quesito. Suficiente. Como está en calor, esto usted lo puede incluso hornear. Si gusta, lo puede hornear. Mucho queso. Eso es. Muy bien, es quesito. Tenemos los ingredientes. Ahora tengo unas hojas de albahaca que voy a colocar. para darle un sabor muy especial. ¿Cierto? Mire qué rico. Cuando se sirvan esto va a quedar delicioso. Solo unas hojas para dar textura. Y luego voy a cortar huevito. Perfecto. ¿Qué voy a colocar de esta manera? ¿Lo puede hacer en casa? Claro que sí. Claro que lo puede hacer. Tiene un ingrediente secreto. Esto tiene un ingrediente súper secreto. Es tan secreto que ni yo misma lo sabía. No, cómo no. Vamos a cortar en esta esquina de la mesa un pedacito de limón. Siempre con su cuchillo. repito siempre con su cuchillo dos limón para que no se le quite el filo a sus cuchillos. Voy a dejarlo por acá y al final voy a agregar toque de pimienta. Mire, para mi chabata. Mire qué rico. Un poquito de verde. Ya le pusimos la albahaca. Vamos a colocar salita. y finalmente va un chorro de limón. En toda. Luego la cerramos. O podemos no cerrarla, sino que podemos hacer otra cosa. Vamos a montarla para que la vea lo rico y sano. Lo sanito que es. Entonces la parte de arriba si tú quieres que tus amigos la vean entonces la colocas de otra manera. Y la pones así. O colocas esto por aquí y este por acá para que vean tu chabata de otra manera. Te vas a quedar como rey para aquellas personas amigos y amigas que son vegetarianos. Comen sí huevos y lácteos. No, todo lo derivado de los lácteos. Si no es así solo le vas a sacar el huevito porque todo lo demás es vegetales. Harinas, nada de proteínas. Así que esto la receta del día ha estado pero muy bonita. Fácil de hacer. La diferencia entre el aceite virgen es que nunca ha sido tocado y el otro tampoco. El extra virgen como que es de mejor calidad. La calidad sería algo así me suena. La diferencia para mí del extra virgen al virgen puede ser tanto el procedimiento como lo fabrica o también puede ser también el aroma o la textura que pueda tener. Para mí la diferencia en el virgen y el extra virgen sería la calidad, la consistencia y el color y el tipo de fabricación. Para mí la diferencia entre el aceite de oliva virgen y el aceite extra virgen es de que se diferencia por la calidad, los procedimientos y el precio. Yo creo que la diferencia entre ambos aceites es el tipo de nuez o el tipo de semilla de oliva, perdón. Y también puede ser la diferencia del sabor que da. Además, la calidad. Podría ser el sabor, la textura, cómo lo fabrican, el procedimiento. ¡Gracias!